hola bienvenidos aquí estamos auspiciados por arte por arte en esta conversación con abel alexander y la presentación de su libro estos débiles papeles son más fuertes que los ladrillos hola abel cómo estás bienvenido a esta hola qué tal bueno un lujo conversar con vos un lujo ver tu libro esta colección que sacó arte por arte pretéritos imperfectos que tenemos que decir que es el tercero no porque ya salió fotoperiodismo en la argentina el libro de cora gamarnik es otra otro aporte y urgente emergente por un futuro de los archivos fotográficos de denis labraga y maría josé burgos la verdad que arte por arte está haciendo mucho por la historia de la fotografía y bueno tu libro justamente es un mojón en esta historia que empieza a escribirse no parece mentira los siglos que ya tiene la fotografía en la argentina y que y que su y su historia está por escribirse no bueno vos estás hace 30 años haciendo esto no exactamente paula hace más de 30 años casi 40 años que por una serie de circunstancias personales me involucré con la historia de la fotografía en ese punto tengo que decirte que la fotografía llega al país en 1843 o sea cuatro años después de su enunciado en parís este el invento de nieps y daguerre de agarrotipo llega a buenos aires y desde 1843 se desarrolla la fotografía por ejemplo hasta mil mil ochocientos ochenta y nueve a nivel profesional después en 1889 surge la primera entidad mateo que fue la sociedad fotográfica argentina de aficionados y ahí conviven digamos las dos grandes las dos grandes vertientes de la fotografía la profesionalidad de los aficionados de los artistas fotógrafos pero este esta memoria de casi casi bueno más de un siglo este en realidad se empieza a rescatar recién en la década de mil novecientos ochenta este gracias a una serie de iniciativas individuales y colectivas y ahí comienza entonces lo que podemos llamar la historia de la fotografía argentina que de alguna manera irrumpe en el campo de historia como una nueva disciplina de recuperación histórica a través de la fundación antorchas a través de centros de investigaciones sobre fotografía antigua argentina en el año ochenta y cinco en el noventa y dos con la inauguración de los congresos de historia de fotografía que se sigue que se sigue desarrollando hasta el presente bueno vos de todos estos sitios ha sido parte no y también de una importante labor de divulgación a través de tus columnas en el diario clarín en los últimos treinta años y tu inmensa labor en la biblioteca nacional también sí exactamente yo esté he colaborado con el diario clarín desde hace como decir más de treinta años en los sitios en los últimos siete años a través de una columna este en la revista viva que llama memoria viva y que es muy exitosa porque la última página de la revista coloca una fotografía antigua este especial y hago los comentarios y el público responde muy bien porque vuelvo a decirte algo muy importante y es que la inmensa mayoría de la fotografía argentina se encuentra en los hogares no se encuentra en las instituciones públicas y privadas sino se encuentran esos archivos de familia que se van acumulando generación tras generación y como siempre como siempre decimos no tiren sus fotos antiguas no tiren las fotos de familia de donde a las bibliotecas y a los archivos fotográficos exactamente exactamente como como son millones de archivos y siempre hay alguien que desafortunadamente decide desprenderse de ellos entonces ya de la década lo tengo machacando con la frase no destruir sus fotografías antiguas es el patrimonio cultural de nuestra nación claro eso bueno eso ha generado grandes allá algunos realmente fundamentales no claro estamos vamos sirviendo vamos sirviendo tu libro porque me parece importante que lo podamos ver con el público aquí presente bueno el libro está dividido en tres partes acá estoy con la primera el primer capítulo que es este las grandes firmas vos haces una investigación bueno tu investigación de los últimos 30 años que está compilada en este libro va repasando los grandes nombres de la fotografía y partir de éste que no puedes decir de whitcomb muy interesante para empezar para decirte de que desde el desembarco de la fotografía argentina que se hizo en buenos aires como dijimos en mil ocho a media abre su estudio fotográfico sobre la calle florida y diez años después lo traspasa comercialmente a a alexander speed wick con pierre wincon inglés que estaba relacionado con cristiano júnior y este estudio se transforma en un sitio emblemático para la sociedad portenia pues las familias más destacadas de buenos aires asistían a las galerías de wick com para retratarse en retratos familiares individuales que fue punto de cita de la mejor sociedad de su época y hace un tiempo atrás la secretaría de educación y cultura en el pie de un trabajo de investigación que se encuentra este se encuentra en internet y avancé mucho sobre la historia de wick com porque había muchos aspectos de él que eran desconocidos por ejemplo tiranos un dato de estos curiosos bueno estaba mal la fecha de nacimiento me estaba mal este lugar de nacimiento y la fecha donde nació estaban errados entonces se pudo comprobar a través de investigación el hecho de que no era muy afecto a tomarse retratos el mismo casi no hay retratos de alejandro wick com en fin una serie de particularidades este los períodos en que en que trabajó este el hecho de que fue a morir a asunción del paraguay igual que igual que cristiano júnior en fin el fotógrafo de la alta sociedad se la llamó la fotografía de los presidentes porque desde sarmiento en la época de junio y a partir de ahí todos los presidentes tomaron sus retratos oficiales en el estudio hay toda una serie de fotógrafos que estaban en este momento de los comienzos era una industria floreciente la de la retratista así digamos la de las cartas de visita y todo esto no pero tomás unos cuantos vos en este capítulo y y me interesa esta figura de cristiano júnior no que acá hemos tenido una muestra muy muy espectacular de de su obra pero es incluso un personaje que está antes de wick com no que le hereda o le vende su estudio en buenos aires exactamente paula este cristiano júnior era de nacionalidad portuguesa vino con su mujer y con sus dos hijos a la américa del sur este primero se ubicó en brasil después abrió un estudio en uruguay en mercedes y finalmente se establece en buenos aires como dije abriendo un estudio en la calle florida casi florida y corrientes y a partir de ahí el nombre enamorado de la técnica muy talentoso se convierte en un fotógrafo muy importante inclusive ganó la medalla de oro en la primera exposición nacional que se hizo en el 1871 él toma vistas de la ciudad de buenos aires si bien no es el primero que realiza vistas de la ciudad de buenos aires si es el primero que edita un álbum con explicaciones históricas sobre cada uno de las de las de las de las tomas que había tomadas de esta ciudad era un hombre enamorado del progreso muy valioso muy valioso esta foto es increíble no que que logra poner todos estos personajes quietos contanos la para cuántos segundos habrán pasado todos congelados para hacer esta foto esa foto tiene mucha historia por empezar cristiano júnior saca algunas vistas de lugares cercanos a buenos aires esta es la estación chascomús que todavía este se mantiene intacta gracias a dios no la han demolido está intacta como la tomó cristiano júnior él coloca a estos personajes en distintos planos y esto es y esto es una teoría mía de que él tomaba a su vez fotografías estereoscópicas entonces tenía que colocar en distintos planos estas personas para que después para verlas con un visión especial se pudieran ver en tercera dimensión en 3d o estereoscópicas como se decía en la época claro y este y esta estación este hasta el día de hoy se mantiene intacta hoy por una iniciativa que lleve adelante en la municipalidad de chascomús tiene una sala dedicada a cristiano júnior y hay una gigantografía de esta fotografía que digamos que que preside esta sala que está dedicada exclusivamente a la fotografía y chascomús es una ciudad muy importante en el campo de la historia de la fotografía pues de ahí nació el primer historiador de la fotografía que es el doctor julio felipio robó que hace una década en fines del 40 y principios del 50 este coleccionó restauró editó este los primeros ensayos dedicados a la etapa del agarrotismo mira porque hay algo especial en cristiano júnior que era esto estas vistas no está de mendoza también los los fotógrafos digamos su industria era la carta de visita los retratos en estudio pero esto que hace cristiano júnior de salir de en un momento vender todo irse de viaje por la argentina hacer fotos es como un pionero de de la foto digamos foto arte podríamos decir sí en 1878 decide vender su estudio y vende inclusive sus archivos de negativos al inglés de wilcon y decide hacer un un viaje por el interior del país quería recorrer todo el país conocido para documentarlo en fotografías y entonces éste hace un periplo enorme una verdadera aventura en la turno de force y esas son fotografías de mendoza que tuvo la ciudad de mendoza fue como su su lugar su sitio para hacer pequeñas expediciones en la región de cuya san juan y san luis y él tomó fotografías de la antigua ciudad o sea la ciudad que la ciudad que fue destruida por el terremoto del 20 de marzo de 1860 este y luego la ciudad moderna y luego la ciudad moderna esto corresponde a la ciudad moderna y está la alameda que plantó san martín él recorrió todas las provincias centrales y del noroeste lamentablemente no llegó a editar álbumes con la misma rigurosidad que hizo los dos álbumes de buenos aires del 75 y 76 qué lindo estoy mirando estaba viendo como todas estas historias vos las contás en tu texto que es un texto que que tiene algo muy claro muy ameno vos contás la historia de una manera que realmente dan ganas de seguir investigando y viendo fotos es algo que tiene tu libro y acá estas son pequeñas biografías y recorridos de fotógrafos que vos rescatas de la historia argentina el siguiente capítulo ya directamente haces como Cristiano Junior y vas a investigar pequeños poblados donde floreció la fotografía la primera en este capítulo geografía bueno sí o sea siempre siempre he trabajado con mucho entusiasmo por divulgar la importancia de la fotografía histórica argentina a través de congresos conferencias exposiciones los dos los doce años o sea más de una década que trabajé como asesor histórico fotográfico de la de la fototeca Benito Panuncia de la biblioteca nacional este organizé no solamente la fotogalería de esta institución de la fototeca sino que además digamos impulsé la edición de de exposiciones fotográficas temáticas y estas tuve la preocupación de que sean itinerantes o sea yo siempre lamento que una exposición que lleva mucho trabajo mucha investigación y hasta costos importantes luego de los 30 días de la muestra bajan a un sótano o a un depósito y ya no se muestran y quedan ahí quedan ahí entonces este las exposiciones de la biblioteca nacional la mayoría de estas exposiciones se hicieron por un sistema por el cual están montadas en fibrofácil con los textos incluidos y se pueden llevar en cajones especiales se pueden llevar a cualquier lugar del país y esto fue lo que determinó que algunas localidades de la provincia de Buenos Aires se interesaran y pidieran estas muestras fotográficas y yo aproveché estos viajes para en los pocos días investigar la fotografía investigación que luego completaba digamos en Buenos Aires bueno en San Miguel donde yo vivo a 30 kilómetros de Buenos Aires y el resultado son estos trabajos que Francisco Medall un talentoso editor denominó geografías estaba Alcácer Benito Juárez General Lavalle Mar del Plata Sanadillo San Antonio hay muchas más en realidad Medall me pide habla conmigo con la posibilidad de editar este libro gracias a la Fundación Anteporate y yo le envío 75 trabajos de investigación de los cuales él se le llenó 25 wow o sea que tenemos tres libros más para sacar de haber te puedo asegurar te puedo asegurar que tres libros más seguros y tres libros más atractivos y sabes cuál es la ventaja de este libro Paula es que vos entras eh como no es un relato lineal de la primera a la última página eh aquí la ventaja es que vos puedes entrar por donde quieras porque eh son capítulos independientes entonces claro puedes entrar por una fotografía de un fotógrafo o la o la historia de la fotografía de una de una localidad de la provincia de Buenos Aires o las comunidades afro argentinas gauchos italianos mazones y ojo tiene un apéndice muy importante el apéndice me interesa el apéndice eh quería preguntarte un poco de las comunidades antes de que de que nos dejamos en el interesante apéndice eh bueno este trabajo de la de las comunidades afro argentinas ahora se ha vuelto bastante clave que está eh es una una minoría buscando ser visibilizada ¿no? que ha sido eh mucho tiempo eh ignorada en la historiografía creo que desde la fotografía este trabajo en especial es un aporte importante bueno con respecto a los afro argentinos eh te digo que en mi vida o por lo menos en mi en mi en mi en mi en mi en mi en el campo de la historia de la fotografía o sea por ejemplo eh hace muchos años eh antes de antes de dedicarme a esto eh yo hice un viaje a Córdoba y visité un anticuario y este señor me mostró yo le pregunté si tenía de agarrotipo me dijo tengo uno pero la verdad que está completamente destruido no sé si a usted le va a interesar me lo mostró me interesó porque era una plancha negra que no se veía nada no se sabía si era un caballo una persona una amistad no se sabía nada era negro 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 sabache pero tenía tenía eh la etiqueta de su eh de su fotógrafo del daguerrotipista el que lo hizo y en ese punto yo investigué hace años de que solamente el 10% de los daguerrotipos están firmados por ese motivo lo compré y cuando regresé a Buenos Aires la entreguía a Mirange Cuarterolo que en ese momento estaba restaurando su propia colección de daguerrotipos y me llamó muy tarde a la medianoche y me dijo maestro usted tiene más eh más que cabeza me dijo ¿qué pasó? le dijo yo bueno lo acabo de restaurar eh y el daguerrotipo es el retrato de un negro de un afro no cosa rarísima rarísima y firmada y los daguerrotipos que eran una iconografía de altísimo costo claro era muy raro muy raro de que un negro pudiera pasar frente a unas cámaras de daguerrotipos porque ya te digo son los precios eran muy altos más de 100 patacones decía Rebón se nos ha cortado bueno y también hay capítulos dedicados a los gauchos y a la comunidad italiana en este apartado eso fue más fácil bueno eh los gauchos eh siempre fue una 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 aspiración muy grande de los fotógrafos profesionales a partir de de la década de 1860 en ese caso Benito Panunzi y luego otros se dedicaron a este a este hombre de las pampas porque era un personaje muy muy folclórico y por supuesto despertaba mucho interés en el exterior no cierto claro eh eh los italianos porque eh la inmigración italiana fue fundamental a partir del último tercio del siglo XIX y tengo que decirte Paula de que la inmensa mayoría de los fotógrafos entre ese periodo y los primeras las primeras décadas del siglo XX la inmensa mayoría de los fotógrafos que se dedicaron a esta profesión eran también italianos que seguían a sus con nacionales y que abrían sus estudios hablando el mismo idioma y por supuesto tenía una clientela digamos eh una clientela segura a través de estos paisanos ¿no cierto? bueno y acá en los muchos fotógrafos en los mazones aparece tu tu tatarabuelo ¿no? está eh Adolfo Alexander sí eh yo descubrí que mi tatarabuelo fue un mazón realmente importante porque eh durante su su estadía en Buenos Aires y donde donde falleció en 1881 Alexander llegó a los más altos cargos de la mazonería eh que es el grado 33 este es este retrato este es el grado 32 y entonces se me ocurrió escribir sobre los fotógrafos mazones debido a que muchos de ellos no eran y y en las débiles pistas de que eran mazones este me permitió identificarnos así que eh avancé sobre un trabajo que no se había hecho nunca que era eh que participación tuvieron los los mazones en la fotografía que era por supuesto el progreso mismo ¿no cierto? claro este este tatarabuelo fue el que hizo que que vos que eras un fotógrafo te interesaras por la historia de la fotografía ¿no? descubrir a este tatarabuelo exactamente o sea eh te dije que en mi vida hay muchas causalidades y una de las más grandes es esta pues eh yo me dediqué muy joven a la fotografía sin saber que mis antepasados habían sido fotógrafos luego abandoné esta profesión y la y digamos y muchos años después eh volví a ingresar a la fotografía pero ya interesado eh o sea me empecé a interesar por la historia de mi familia y al interesarme la historia de mi familia a través de estos registros genealógicos descubro la actuación de mi bisabuelo como como fotógrafo y luego descubro que él es el discípulo de su padre que es mi tatarabuelo Adolfo Alexander que nació en Hamburgo en 1822 y falleció en Buenos Aires en 1881 ahí me encontré entre una circunstancia muy especial yo sabía mucho de fotografía obviamente fotografía técnica fotografía de todo tipo pero desconocía absolutamente la historia de la fotografía no sabía nada sobre este tema con la cual me llevó a tratar de saber que se había escrito en el país me encontré con la sorpresa que prácticamente no se había escrito nada y ahí empezó este libro digamos empezó este libro eh y treinta años antes treinta y cinco años antes muchísimas cosas más claro ya te dije la fundación del centro de investigación en los congresos todos amigos de la cámara todo eh y hoy te puedo asegurar Pauna de que este la fotografía forma parte ya de la historia argentina es una disciplina histórica que antes no había sido abordada antiguamente la fotografía escena de ilustraciones y algunos trabajos de historia y nada más no se sabían ni siquiera quién eran los autores ahora hay una ahora la ahora la fotografía se enseña en las universidades nacionales públicas y claro estamos muy conformes con el desarrollo de esto y todo se debe a esta a este encuentro repentino de este antepasado del cual no tenía yo noticias de que había sido fotógrafo se había perdido la memoria claro pero eh esto me llevó a a a conocer de que había sido mazón e inclusive está está sepultado en el cementerio de la recoleta en el panteón de la logia que él era secretario ah mira la logia obediencia a la ley número trece y en la masonería llega al grado treinta y tres que es el grado máximo dentro de esta jerarquía eh la masonería en todos los países son treinta y tres mazones de grado treinta y tres es el supremo consejo y es y esa distinción se debe a su a su trabajo en una comisión de ayuda a los heridos en donde la masonería colocó una serie de puestos sanitarios para atender a los heridos de la revolución de mil ochocientos ochenta wow wow volviendo al libro claro nos podemos ir por estas historias eh los últimos apartados eran eh interesantes las fotografías estereoscópicas de las que ya nos hablaste con cristiano júnior ¿no? esta posibilidad de ver en tres dimensiones las imágenes que se toman dobles que son todo un hallazgo ¿no? eh sí en ese en ese en ese punto te tengo que decir de que esta esta este trabajo surge porque Gastón Delon este director de la de la de la ¿me escuchás? sí 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 de la fototeca de la fototeca latinoamericana decide hacer una gran muestra dedicada a la fotografía estereoscópica me solicita que participe digamos desde el punto de vista histórico y yo aprovecho para decirle a Gastón de que es el momento de aprovechar esta gran exposición que tuvo mucho éxito lamentablemente justo salió la pandemia pero a pesar de eso tuvo mucho éxito para hacer un catálogo porque me interesaba mucho escribir porque no se había escrito nada sobre la historia de la fotografía estereoscópica que fue desarrollada principalmente por los fotógrafos aficionados muchos de ellos de la sociedad fotográfica argentina aficionados pero sobre este tema no se había escrito nada y de ese tampoco de este otro del siguiente capítulo de arregotipos eróticos ese es un campo viene bien inexplorado ¿no? sí eso bueno por supuesto siempre fue la la fotografía de desnudos erótica y aún pornográfica siempre fue una fotografía prohibida escondida este y eso me incentivó para investigar yo siempre estuve muy vinculado a la etapa del daguerrotipo precisamente por mi antepasado ¿no? fue Alexander claro y en su momento este Laura Malosetti Costa va a hacer una gran exposición en el Museo Nación de Bellas Artes y entonces me pide que participe en el mismo y que escriba un texto y ahí saco de mis papeles antiguos una serie de anotaciones que yo había hecho sobre qué pasó con la fotografía no producida en el país no daguerrotipos producidos en el país sino que circularon en una cantidad de gabinetes de los caballeros de la época del siglo XIX tengo que decirte que el daguerrotipo nace en el 39 y poco antes había surgido este nuevo invento de la física que es la estereografía y los daguerrotipistas adoptaron el sistema digamos estereoscópico y lo aplicaron a la fotografía se tomaban bueno al principio con un solo objetivo pero rápidamente se fabrican cámaras de dos objetivos que toman una imagen con una leve diferencia digamos de distancia como es la vista humana y entonces se producen fotografías dobles que aparentemente son idénticas pero que no lo son pero que vistas con un visual estereoscópico permiten ver en tercera dimensión en 3D o estereoscópico maravillas, maravillas pero París, que era la capital de la fotografía pero también era la capital de las libertades de todo tipo, es la sede de la fotografía erótica ahí es cuando a pesar de que estaba prohibida por las autoridades algunos fotógrafos de esa ciudad contratan prostitutas y les toman fotografías algunas eran modelos en poses eróticas y aún pornográficas y ese material se divulga por todo el mundo hay algunos autores conocidos de esta temática y también por supuesto llegan a Buenos Aires interesantísimo todas las historias entonces que están en este libro que estoy mostrando estos débiles papeles son más fuertes que los ladrillos es una frase tuya que recogió Fran Medaille y la puso en el título para esta historia de la fotografía antigua que es una obra fundamental, súper recomendable, súper entretenida llena de historias de estas que apenas nos has contado pero que da para hablar muchísimo de cada una un placer realmente, un placer leerte y escucharte gracias, gracias, son 25 capítulos que son 25 viajes hacia el pasado que les va a encantar porque además no son viajes imaginarios son todas historias reales y con fotos, que es lo que amamos claro, y con fotografías, tengo que agradecer nuevamente a Francisco Medaille, a Luz Castillo a todo el equipo de la Fundación Ate por Ate por Ate por haber hecho este libro que ya se encuentra en las librerías y que no los va a defraudar no los va a defraudar, a los que amamos la historia y las fotografías es un deleite así que Abel Alexander, muchísimas gracias por el libro y por esta charla y felicitaciones gracias Paula y te agradezco mucho esta entrevista un abrazo Abel adiós adiós